¿Qué es la víctima de la avenida Torrencial? De la tragedia y hasta el momento nos hemos visto estigmatizados por el Estado, de que nos traen, nos vienen con mentiras, nos tienen con engaños, de que ya se inician las viviendas hasta el momento, ellos afirman que ya está un avance en obra física, un avance del 30 o el 40%, el cual si podemos, si estuviéramos en el sitio donde se van a construir las viviendas, podemos darnos de cuenta de que hasta el momento, si a mucho llevan un 2% de obra, eso podría decir que es una exageración, ya que hasta el momento están haciendo un movimiento de tierra que eso es muy lento y eso nos ha perjudicado y nos vemos, nos vemos la verdad frustrados con el mundo de mentiras que nos tienen y hoy estamos aquí, que supuestamente está el director de la unidad de riesgos y queremos expresarle esto que nos tiene dolidos a los danificados, pero lo cual no ha sido imposible. ¿Qué les dijeron? ¿Por qué no nos dejan entrar? No nos dejan entrar, aparentemente que nosotros, el grupo, yo pertenezco a un grupo de veiduría, veiduría Renacer, pero nos dicen que no, que solamente son limitadas las personas que van a entrar allá. Es un sitio supremamente grande donde podemos alcanzar las personas que estamos acá, aquí a la interferia, como dicen, mojándonos, pero nos han impedido el paso, ya que están, creo que están solamente como si se hubieran charlado las cuestiones, están al que les interesa entrar nada más. Entonces, queremos que si él viene a escuchar, que escuche al pueblo, a los que somos directamente afectados, los que queremos decirle qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con nuestras viviendas, con el trabajo que vienen haciendo y que no se dedique solamente a escuchar mentiras, que es lo que va a escuchar allá.